La casa para rentar, tres cuartos, dos baños, naraje doble, tiene la nevera, la lavadora, la secadora, muy bonita la casa, la cocina, la horta de los cuartos, este es el baño principal, con todos los edificios, con clóset, esta es la pieza principal, cocina, comedor, alcoba, se renta en 750 dólares, voy a llamar, a ser llamada, 239-440-4104, entrega con todos los traumésticos, Sergio Jaramillo, 239-440-4104, la casa está completa, con todos los electrodomésticos, llamar a Sergio Jaramillo, 239-440-4104, gracias. Gracias.